Bienvenidos a esta sesión de cáncer y enfermedad cardiovascular en eCardio. Sabéis que cáncer y enfermedad cardiovascular comparten múltiples factores de riesgo y desde la perspectiva de cardiología tenemos que ser capaces de manejar estos factores de riesgo de forma que nuestros pacientes puedan recibir el mejor tratamiento oncológico con el menor riesgo de complicaciones. Es cierto que necesitamos optimizar las definiciones de qué es y qué no es cardiotoxicidad. Os lo vamos a contar. Os vamos a contar también cómo podemos estratificar el riesgo de cardiotoxicidad de nuestros pacientes. Os vamos a contar las mejores estrategias de prevención de la toxicidad por antitumorales durante el tratamiento del cáncer, pero también antes de empezar el tratamiento y en la fase de después del tratamiento. Todo el proceso del cáncer es complejo, pero podemos abordarlo desde una perspectiva multidisciplinar gracias a nuestros aspectos. Os invito a verlo.